El Sol Tachirense con más sentimientos En el momento que pensaba ser feliz Me ilusioné tanto que yo no imaginaba Con el tiempo solo quedaría el recuerdo Y la distancia que hoy nos ha separado Con el tiempo solo quedaría el recuerdo Y la distancia que hoy nos ha separado Tengo que olvidarte amor Me cansé de estar luchando Lo que vivimos tú y yo Se quedará en el pasado Tengo que olvidarte amor Me cansé de estar luchando Lo que vivimos tú y yo Se quedará en el pasado De ti solo me quedan los recuerdos Y aunque me cueste la vida Sé que tendré que olvidarte Ahora solo quiero que te vaya bien En el camino que tú misma has escogido Y del fruto que nació de nuestro amor Que es el recuerdo de lo bello que vivimos Y del fruto que nació de nuestro amor Que es el recuerdo de lo bello que vivimos Tanto que sufrí por ti Y ahora todo ha cambiado Yo me olvidaré de ti Como tú me has olvidado Tanto que sufrí por ti Y ahora todo ha cambiado Yo me olvidaré de ti Como tú me has olvidado Como tú me has olvidado Como tú me has olvidado Tanto que sufrí por ti Y ahora todo ha cambiado Y ahora todo ha cambiado Yo me olvidaré de ti Como tú me has olvidado